Fortalece tu cabello y hazlo crecer mezclando estos tres ingredientes. La papa o patata es rica en nutrientes como la vitamina C, la cual puede ayudarte a fortalecer el cabello y promover su crecimiento. Reduce la caspa y acondiciona el cabello. Si te gustan mis recetas y las pones en práctica, dime tu nombre y tu país en los comentarios y te dejo un saludo en el próximo video. Un saludo muy especial para Ana Alcida Ponce que me ve desde Argentina, Delfina Rebollar desde México y para Gladys Jiménez que me ve desde Venezuela. Muchas gracias por ver mis videos. Ya habiéndole retirado la cáscara, vamos a picarla en trocitos para llevarla al triturador. Y a esto le agregaremos los siguientes ingredientes que mencionaré a continuación. Continúa viendo esta receta. Si te animas a prepararla, vas a ver lo hermoso que lucirá tu cabello. Si te gusta lucir un cabello saludable, esta receta es para ti. El romero es un ingrediente que ha sido utilizado tradicionalmente en productos capilares. Este es conocido por mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que estimula el crecimiento de las hebras. Lo desmenuzamos para retirarle los tallos y pasamos al tercer ingrediente. Un trozo de jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para el cuero cabelludo, especialmente si tienes problemas de caspa o picazón. También nos ayuda a fortalecer el cabello. Ahora le retiramos la cáscara, lo picamos en trocitos y lo llevamos a la licuadora. Y luego ya de haberlo triturado todos los ingredientes, lo pasamos por este colador para evitar que le queden brumos. Este tratamiento nos lo vamos a aplicar dos horas antes de lavar tu cabello, comenzando desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Luego lava tu cabello como lo haces regularmente. Haz esto por lo menos una vez por semana durante un mes y comenzarás a ver cambios muy notables en tu cabellera. Lo puedes conservar en un recipiente de cristal hasta durante unos cuatro días en la nevera. Espero que te haya gustado mi receta. Si es así, no te olvides de compartir este video con las personas a quienes tú consideras que puede interesarle. ¡Gracias!